Hola amigos, hoy es domingo 18 de septiembre de 2022. Esta es una edición especial para el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día y juntos vamos a buscar una luz que ilumine nuestro día. Escuchemos con atención. Feliz domingo para todos. Hoy en el Evangelio Cristo nos habla del dinero y nos dice tres cosas malas del dinero y una cosa buena que se puede hacer con el dinero. Tres contra uno. Lo peor que tiene el dinero es la capacidad de volverse un ídolo. Eso es lo más grave. Porque en la medida en que el dinero se convierte en una especie de Dios para nosotros, salimos perdiendo todos. Incluso la persona que se llena de dinero, cuando empieza a servir a este falso Dios, destruye su propia vida. Muchas veces destruye su salud, su familia, su paz interior, sus más queridas lealtades. Pensemos en cuántos crímenes se producen por causa del dinero. Pensemos en cuánto dolor ha llegado a este mundo por la idolatría del dinero, de la codicia. Pensemos en cuántos gobiernos llegan al poder porque hay masas inmensas, masas inmensas de gente que se ha sentido excluida, engañada y que hay detrás de ese engaño a los pobres, hay la codicia de unos pocos que han querido quedarse con todo. O sea que esa es una de las tres cosas que nos dice Cristo, el peligro de convertir al dinero en un ídolo. Las otras dos cosas malas que él dice son un poco más difíciles de entender. Por ejemplo, nos dice que el dinero es injusto y nos dice que el dinero es ajeno. Vamos a tratar de entenderlas con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que el dinero es injusto? Muchas personas sienten que lo que poseen, lo poseen en justicia. Es algo que yo he trabajado, dicen. Es algo que yo heredé legalmente. Es algo que me corresponde porque me lo gané. Pero yo creo que estas palabras de Cristo nos invitan a preguntarnos seriamente si de verdad el dinero que tenemos es tan justo como parece. Por ejemplo, pensemos en el dinero que gana una persona en proporción al esfuerzo que hace. Si una persona tiene una gran cantidad de dinero y la invierte, como decimos, con inteligencia, por ejemplo, en acciones o cosas parecidas, con muy poco, con poquísimo esfuerzo, pero con una masa de dinero que tenía antes, asegura una renta permanente. Y eso es perfectamente legal. Pero es completamente ético, es completamente moral. No me refiero a si tú podrías, por ejemplo, denunciar a esa persona y meterla a la cárcel. Te pido que te preguntes si tú eres de esa persona. Te pido que te preguntes si un esfuerzo de media hora, de una hora, que tú haces, seguramente para pagarle a un broker, a un intermediario en el mercado financiero, si eso justifica el nivel de vida que tienes. Es decir, ¿tu astucia es suficiente argumento para que tú ganes todo lo que ganas? O pensemos en los sueldos que tienes. Cuando en muchas empresas se dan desproporciones de este orden, la persona que menos gana en una empresa, gana 50 veces menos que el que más gana en la misma empresa. Hablemos en términos de dólares, por ejemplo. Y vamos a decir que en esta empresa, la persona que menos gana, gana 500 dólares. ¿Qué es ganar 50 veces más? Es ganar 25 mil dólares, por ejemplo, al mes. 25 mil dólares significa, esa no es una cifra desorbitante, significa que esa persona está ganando algo así como unos 600 mil dólares al año. Bueno, pero lo que te quiero decir es que esta persona gana 50 veces más. ¿Tu trabajo, tu esfuerzo es 50 veces mayor que el de la otra persona? O digamos lo contrario, ¿es justo que esa persona esté recibiendo ese porcentaje tan pequeño de las ganancias que genera? ¿Es justo que muchas personas muy ricas tengan manejos astutos para pagar menos impuestos de los que paga la clase media? Y esto es real. Los ricos más ricos pagan muy pocos impuestos porque acomodan sus cuentas de manera que aparecen con unos grandes pasivos, lo que se llaman contabilidad a los pasivos. Y esos pasivos pues hacen que finalmente en las sumas y restas sus impuestos sean muy pequeños. No te pregunto si eso es legal, te pregunto si es ético. Cristo nos dice también que el dinero es ajeno y esto lo podemos entender cuando pensamos en que finalmente todo el dinero que tengamos bien habido o mal habido se queda en esta tierra. Es decir, no es realmente tuyo, es lo que nos está diciendo Cristo. La posición de Cristo sobre el dinero pues es sumamente crítica, pero también nos habla de una cosa buena que podemos hacer frente a tres cosas malas o peligros que tiene el dinero. Y esta cosa buena que podemos hacer es que podemos utilizarla para hacer amigos que lleguen a la eternidad. La frase es demasiado corta porque Cristo dice haceos amigos con el dinero injusto para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. Es una frase demasiado compacta. Pero claramente Cristo no se refiere a los amigos que hacemos en esta tierra. Se refiere a esas amistades que trascienden la muerte. Aquellas personas que van a quedar eternamente agradecidas contigo. No las personas con las que pasaste bien, porque pasarla bien uno la pasa bien con mucha gente. Esto es distinto. Cristo nos está hablando de aquellos amigos que van a seguir agradecidos contigo cuando tú te vayas. Es decir, los realmente beneficiados por tu existencia, por tu generosidad, por tu bondad. Y eso es lo que tú puedes hacer bueno con el dinero. Que haz con tu dinero aquellas cosas que que harán que después de que tú te mueras haya gente agradecida contigo y que bendiga tu memoria. Haz eso con tu dinero. Ese es el bien que puede salir de tu dinero. Lo demás está cargado de arrogancia, está cargado de mentira, está cargado de idolatría y por consiguiente vigílalo bien porque puede arruinar tu corazón. Advertencias severas de Cristo sobre el dinero.